Hola amigos, muy buenas tardes, que gusto volver a saludarlos, espero que me estén acompañando. Ahora vamos a preparar unas ricas tortillas de harina. Yo voy a preparar kilo y medio de harina. Tengo 300 gramos de manteca vegetal, esta es manteca inca. Tengo kilo y medio, ya agregué aquí un kilo de harina, ahorita voy a agregar el otro medio kilo. Tengo sal y tengo royale. Y agua tibia para amasarla. En una taza con agua voy a disolver una cucharadita, bueno una cucharada bien cometeada de sal. Para agregarse. La voy a disolver bien para que no me queden los granitos de sal ahí. Que no se me vayan a disolver y después no salga el quedado de sal en la tortilla. Bueno, ya se disolvió. Ahora, le voy a agregar aquí a la harina. Y le voy a agregar royale. Royale le voy a poner una cucharada nada más. Para que no me venga de harina, pero una cucharada así copeteadita. Ahora, voy a agregar la manteca. Son 300 gramos de manteca vegetal. Le puse 300 gramos porque voy a hacer kilo y medio de harina. Y lo voy a amasar bien, bien, que quede bien integrado todo. Y aquí tengo agua tibia para ir agregándole a como la vaya necesitando. Tenemos que mezclarla bien hasta que nos quede así como arenita. Que se sienta como arenita. Y ya le empezamos a agregar el agua. Pues miren, ya se integró. Vean como se ve ya bien todo. Ahora, le voy a empezar a agregar agua. Esta agua está tibiecita. A mí no me gusta ponérsela muy caliente. Yo se la pongo tibia al agua. Yo se la pongo tibia al agua. Ahora, voy a agregar agua. Y ya está. Pues ya tenemos integrados aquí todos los ingredientes. Ahora la voy a sacar de aquí de la bandeja para acabar de amasarla en la mesa. La mesa está perfectamente limpia. Le voy a dar otra pasadita, pues, así. Y la voy a sacar. Y aquí la voy a acabar de amasar. Para que nos quede bien suavecita. Para que agarre bien el punto, para que nos salgan bien ricas las tortitas. Y para que se integre mejor la manteca y todos los ingredientes. Ven como ya no se pega nada en la mesa ni en mis manos. Porque ya está bien integrado todo. Y ya está en su punto. Y ya está. ya quedó, ya quedó, vean que suavecita se ve la vamos a dejar reposar como unos 5 minutos para empezar a descender nuestras tortillas ya vamos a empezar a descender, ya hice las bolitas ya puse harina aquí para empezar a descender nuestras tortillas ya el tamaño ustedes saben, el tamaño que quieran hacerlas si les gustan grandotas, si les gustan chiquitas, tamaño normal aquí te voy a comer bien caliente tenemos que tenerlo a una temperatura media más o menos para que no se nos vaya a quemar la tortilla y alcance a coserse bien mientras que se coserse, seguimos con la otra miren, vean, ya he hecho las burbujas, las voy a voltear vean que bonitas que ricas y que bonitas se ven y bien suavecitas ya nomás le damos otra vueltecita por el otro lado y ya la sacamos vean que rica ahora ponemos la otra bien manejable no batalla uno nada para descenderla por la mantequita que le ponemos vean, ya tiene la burbujita, ya la voy a voltear ya la saque, ya puse la otra ahora así vamos a seguir hasta que terminemos hasta que terminemos de de coser todas nuestras ricas tortillas miren, ya que se infló por un lado la volteo y para que se nos cosa bien toda parejita ya aplasto donde tiene infladito para que se cosa pareja por el otro lado porque así lo que tiene hinchadito no deja que se cosa bien pareja la tortilla miren, vean lo que les digo y así aplastándole la burbuja que se le hace ya se cose bien, se cose mejor más rápido y le aplasto con la palita porque si le hago con la mano me puedo quemar con el vaporcito miren lo que les digo me puedo quemar con el vapor que les sale de la burbuja y le pido y le pido y le pido y le pido Y ya está. Y ya está. Y ya vamos acabando amigos. Ya me queda esta la última nada más. Vean que ricas se ven las tortillas marinas. Que ahorita vamos a probar. La vamos a probar con machaca. Machaca guisada con tomatitos, cebollita, enchilito y unos frijolitos. Prepárenlas y verán que ricas. Para que coman bien rico. Las pueden acompañar con lo que ustedes quieran. O igual hasta solitas se las pueden comer. Como sea le van a saber ricas. Igual yo les puse manteca inca. Manteca vegetal inca. Pero les pueden echarle la manteca que sea de su preferencia. O aceite vegetal. O hasta manteca de puerco también las pueden hacer. Y como quiera que las hagan le van a salir bien ricas las tortillas. Pues ya acabamos. Ahorita nos vamos a servir para probar. Bueno amigos, miren. Les muestro. Que rico voy a comer. Vean las tortillas. Vean. Miren. Blanditas. Vean, miren. No les pasa nada. Vean. Que ricas están. Yo me voy a preparar dos taquitos. Le voy a poner frijolito. Y a este le voy a poner machaca. Yo tengo aquí esta rica machaca también guisadita. Con tomatito, cebollita, chilito, pimientita. Y a este le voy a poner quesito. Vean, que rico. Aparte aquí tengo esta rica salsita. Delicioso. No les da envidia. Vean de que taquito tan rico. Miren. Vean. Rica la tortilla. Le invito. Le invito para que las preparen. Miren. A este también le voy a poner salsita. Para probarlo también. Hasta con el puro quesito. Con puro frijolito. Como sea. Le dije. Con cualquier cosa la pueden acompañar. Bueno amigos. Los invito para que la preparen. Ah. Discúlpenme porque tengo mi mano sucia. Pero es que no me las pude lavar. Porque las tengo calientes. Miren. No está llena de harina todavía. Los invito para que las preparen. Y que coman bien rico. Así como yo estoy comiendo ahorita. Les pido que compartan. Les pido que compartan. Que se suscriban. Que sigan viendo mis videos. Y. Como siempre les digo. Cocina rico con Lucía. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Vean. Adiós. 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 Gracias.